Y con todo el cariño del mundo, para todos los ojitos bonitos de su amigo de siempre, José Luis Díaz, la voz brillante. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Eres linda y hechicera. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Luis Duarte, el ingeniero de las estrellas. Malagueña salerosa. Si por pobre me desprecias, si te concedo razón, si te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Malagueña salerosa. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Malagueña salerosa. Malagueña salerosa. Malaqueña y Salerosa 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 Malagueña Salerosa